Muy Martín Lustó y Martín Tetás, muy contento de mi parte, un honor para mí, que estos dos importantes dirigentes que tiene mi partido, que significan una oxigenación para la política y para el radicalismo, vengan a acompañarnos en la campaña. Y puntualmente a ser propia, somos un equipo y hacemos propia una de las propuestas, entonces en esta instancia la damos a conocer, una propuesta que bien ha sabido presentar Martín Tetás, que tiene que ver con la autonomía del Banco Central, como una de las herramientas para paliar el problema inflacionario. Estoy obligado a preguntarle sobre la reunión de Olivos y todo este escándalo que se ha provocado por la foto que se difundió. Bueno, es una vergüenza sin fin, ¿no? Donde más que indignación, yo creo que a esta altura, a todos aquellos que fueron avasallados en su humanidad de una u otra manera, ya sea porque no pudieron despedir a un ser querido, porque tuvieron que trabajar a destajo médicos y enfermeros, porque no pueden ingresar al país, porque sus hijos no pudieron tener clases, porque cerraron sus comercios, porque perdieron su trabajo, más que indignación, sentieron una furia muy grande. Y frente a ese sentimiento, el presidente, en lugar de reconocer, pedir disculpas y actuar en consecuencia, primero lo niega, después responsabiliza a otro, y ahora dice que lo que hizo es lo que hace habitualmente un hombre común, que no tiene nada que ver. Realmente lo que hizo fue abusar de privilegios que no merece, porque en la primera magistratura la verdad que uno tiene un lugar de servicio, y si encima estuvo disponiendo vía DNU un montón de restricciones en distintos lugares, avalando lo que hicieron en Formosa, entre otros lugares, y señalando con el dedo a aquellos que salían a correr, a aquellos que salían a manifestarse, la verdad es que incumplir con todo lo que uno escribe de esta manera es un escándalo de proporciones significativas. Son dos economistas, permítanme preguntar sobre esa materia, ¿cómo ven la inflación, el dólar? Bueno, es como una suerte del día de la marmota en Argentina, solo que da la sensación de que no aprendemos, se repite la película todos los días, Argentina hace 70 años que no puede salir de sus problemas de inflación, de sus problemas con el dólar, que en realidad no es el dólar, es el peso, porque si vos mirás en el mundo el dólar está cayendo, lo único que ocurre es que el peso está cayendo todavía más, entonces visto desde el cuarto subsuelo, el segundo subsuelo parece alto, y eso es lo que está pasando un poco con el dólar en Argentina, es el reflejo de la falta de confianza, y esa falta de confianza está reforzada porque el presidente hace política con la maquinita de hacer billetes del Banco Central, por eso venimos a presentar a Córdoba, el pedido que nos hizo Rodrigo de Loredo es tratar de nacionalizar esta idea de terminar con la inflación en Argentina, haciéndolo como lo hacen todos los países de la región, sacándole la máquina de hacer billetes al presidente con independencia del Banco Central, lo mismo que hace Chile, lo mismo que hace Perú, lo mismo que hace Colombia, lo mismo que hace Uruguay, Paraguay, Brasil, elegí el país de América Latina que quieras, salvo Venezuela, si te interesa Venezuela, tenés otro partido para votar en las próximas elecciones. ¿Cuál es el principal mensaje que están dando ustedes como agrupación frente a las partes? Recogemos una demanda de la sociedad que pide que Cambiemos tenga la fortaleza suficiente para poner un freno al avance del autoritarismo, el autoritarismo es a lo que acude ante el fracaso de sus políticas del kirchnerismo para sostenerse electoralmente, eso el cordobés lo sabe, lo ve permanentemente, Martín lo acaba de ilustrar con los privilegios, con la destrucción de la ejemplaridad en lo público, pero nos parece también que hay una materia pendiente, la gente, además de entender que Córdoba y Cambiemos tiene que cumplir ese rol, tenemos que empezar a abordar, tenemos que empezar a construir una alternativa para el país que insinúe el camino a una senda de recuperación, se nos están yendo los pibes de la Argentina, entonces hay que construir una esperanza, por eso me parece que mi partido incorpore dirigentes como Martín Tetás, que son prestigiosos en lo privado y que estén dispuestos a incorporarse en la discusión pública, igual que con Martín Lustó, igual que con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, nos parece una buena noticia, eso nos entusiasma. Doctor, le tengo que preguntar inevitablemente por las retenciones al agro, a usted le tocó ser ministro y tomó una decisión que generó una reacción. Sí, yo he contado muchas veces cuál era el contexto, en un contexto en el cual yo estaba discutiendo por los subsidios, los subsidios los manejaban Jaime, Moreno y De Vido, ninguno quería tocar su caja de subsidios, y la contrapropuesta frente a reducir subsidios, que en ese momento eran 15.000 millones de pesos, imaginen la bola que se transformó después, fue poner un precio fijo a la soja, que equivalía a 64% de retenciones, y nosotros tuvimos que trabajar contra relojes en una medida paliativa de esa iniciativa que tenía Moreno. Y después la historia fue como fue. ¿Logra salir el kirchnerismo de este espiral, como que se repiten las mismas medidas, las mismas acciones? No, yo no veo que el kirchnerismo, recién Martín decía el día de la marmota, ¿ustedes ven que el kirchnerismo ha aprendido algo? El kirchnerismo recibió un país que ya venía creciendo, si uno toma los primeros 5 meses del 2003, el país venía creciendo al 10%, tenía 5% de inflación, tenía superávit fiscal, lo dejó con caída en el ingreso por habitante, con déficit fiscal de 4 puntos, y con una inflación 6, 7 veces más alta. Entonces, ¿aprendió algo? En el último mandato de Cristina, con estas mismas políticas cayó el ingreso por habitante. ¿Aprendió algo? Mi respuesta es no. Pero además por eso, lo que decía Rodrigo, que esta elección no es solamente ser capaz de poner un freno a esas iniciativas como la del procurador, o la de impuestos que se siguen subiendo, la de malos gastos, la reforma de la justicia que cuesta 20.000 millones de pesos, sino además empezar a hacer un ejercicio de posibilidades a futuro. En una elección, lo que hace la ciudadanía es redistribuir las cartas. Y redistribuir las cartas quieren nuevos jugadores, quieren gente que tenga otras ideas. Yo creo que eso es lo que se está debatiendo hoy. Es no solamente quienes tienen el carácter para poner un freno, sino como se construye algo colectivo que nos permita imaginar otra Argentina rápido. Y yo creo que eso se plasma con candidatos como Rodrigo en Córdoba, o como Martín en la Ciudad de Buenos Aires, como Facundo Manes, o como otros que tienen su candidato en otros lugares. Ahora, para construir el mejor Juntos por el Cambio, necesitamos el mejor radicalismo, el mejor pro, el mejor frente cívico, la mejor coalición cívica, y dentro de eso, los mejores hombres y mujeres. Y yo estoy convencido de que la lista de juez y de Loredo, la lista de Luis y Rodrigo, es la versión más fuerte de Juntos por el Cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!